Una parroquia de Carolina del Norte, Estados Unidos, informó que su estatua del Sagrado Corazón de Jesús, que sufrió actos de vandalismo el fin de semana, ya está completamente restaurada y puede ser venerada por los fieles. El padre Roger Arnsparger, párroco de la Basílica de San Lorenzo, en Aceville, Carolina del Norte, dijo en un comunicado que el fin de semana su ampliamente venerada estatua del Sagrado Corazón de Jesús fue desfigurada por desconocidos. Dijo que la estatua de dos metros de altura se ubica frente a su parroquia, y muestra a Jesús con los brazos extendidos, y la imagen de un corazón en su pecho, que representa el amor de Cristo por toda la humanidad. Señaló que durante décadas la imagen era visitada, y venerada por los automovilistas que pasaban en dirección oeste en la I-240 en Aceville. El sacerdote relató que encontró la estatua salpicada de pintura roja desde el cuello hasta la base el domingo 4 de julio. Lamentablemente, cuando llegamos para la misa el domingo por la mañana, descubrimos que alguien había desfigurado nuestra estatua del Sagrado Corazón de Jesús. Pocas horas después de que se descubriera el ataque, el administrador de la propiedad hizo limpiar la estatua, y estuvo completamente restaurada para antes de la misa domín y cal del mediodía, señala el comunicado. El domingo 4 de julio, el padre Arnsparger se refirió al terrible suceso, y pidió a los feligreses que oren por la paz y el respeto para todos. Además, el sacerdote dijo en el comunicado que reza por el perpetrador, y que están infinitamente agradecidos por el apoyo de nuestra comunidad. El acto de vandalismo fue informado a la policía, pero hasta la fecha no se ha identificado a ningún sospechoso. El ataque a la Basílica de San Lorenzo ocurrió luego de una serie de vandalismos a iglesias este año. El más reciente sucedió el 28 de junio, cuando desconocidos hicieron grafitis con pintura roja sobre la iglesia Holy Ghost, ubicada en el centro de Denver. Tres días antes, una custodia fue robada de una iglesia ubicada en el Bronx, Nueva York. En mayo también se atacaron iglesias en el país. El viernes 28 se encontró una estatua de la Virgen María partida por la mitad en el patio de la parroquia Saint Adalbert en Queens, Nueva York. El sábado 15 de mayo unos desconocidos destrozaron otra estatua de la Virgen María, y decapitaron la imagen del niño Jesús que llevaba en sus brazos. La escultura está ubicada frente a las oficinas administrativas de una diócesis. Un día antes, un crucifijo ubicado fuera de la parroquia de San Atanasio, en Brooklyn, fue hallado en el suelo junto a una bandera estadounidense quemada. Varias semanas antes, la parroquia de Santo Domingo también sufrió un acto de vandalismo. Durante el mismo mes, unos desconocidos decapitaron y cortaron una mano de una estatua del Sagrado Corazón de Jesús que pertenece a la iglesia Saint Charles Borromeo en Waltham, Massachusetts. Además, cerca del 8 de mayo, unos vándalos rompieron los dedos de una estatua del Sagrado Corazón de Jesús en la iglesia Saint Thomas More en Narragansett, Rhode Island. Numerosas iglesias católicas y estatuas en todo Estados Unidos también fueron blanco de incendios provocados o vandalismo a lo largo del año 2020.